Este día 2 de marzo recordamos el nacimiento y vida de Emma Penela. Nació el 2 de marzo de 1931. Falleció a la edad de 76 años el 27 de agosto del año 2007. Emma Penela fue una actriz española de cine, teatro y televisión, hija del político Ramón Ruiz Alonso y de Magdalena Penela Silva, nieta del compositor Manuel Penela Moreno, bisnieta del también músico Manuel Penela Raga, hermana de las también actrices Elisa Montes y Terela Pavés. Se casó con el productor de cine Emiliano Piedra, con quien tuvo tres hijos, Emma, Lola y Emiliana, además tía de la actriz Emma Osores. Emma Penela fue una actriz de marcada personalidad y prestigio desde la década de 1950. Triunfó en el cine gracias a películas como El verdugo de Luis García Berlanga y mantuvo una intensa actividad teatral. Renovó su popularidad en sus últimos años participando en las series de televisión Aquí no hay quien viva del año 2003 al 2006 y la que se avecina en el año 2007. Nació en Madrid en 1931 en el seno de una familia conservadora y con antecedentes artísticos. Su padre, diputado por Granada entre los años de 1933 y 1935 en fila del Partido Conservador Católico Acción Popular. También era hija de la cómica Teresita Silva, que era hija del compositor Manuel Penela Moreno, que había tenido gran éxito con la ópera El Gato Montes. En principio, la familia se opuso a que Emma se dedicase a la interpretación. Al final lo consiguió y tras abandonar sus estudios de bachillerato se incorporó al teatro María Guerrero como meritoria. En 1949 participó en la película La duquesa de Benamejí, de Luis Lucía Minjarro, como doble de luces de Amparo Riveles. Durante los primeros años 50 compaginó su trabajo en algunas funciones de teatro con varias películas en las que fue doblada, ya que los nódulos que tenía en la garganta le hacían tener una voz no acorde con los gustos de la época, razón por la cual sería operada varias veces a lo largo de su vida, aunque sin llegar a solucionar el problema. Por otro lado, se convertiría en una de sus señas de identidad. A continuación, parte de su filmografía. En 1952, Los ojos dejan huellas como Lola. En 1954, Cómicos como Marga. En 1954, Aventuras del Barbero de Sevilla. En 1963, Alegre Juventud. En 1970, Fortunata y Jacinta como Fortunata. En 1986, El amor bruja. En 1988, Viento de cólera. En 1994, Mar de Luna. En el año 2003, Los novios búlgaros como remedios. Esto fue parte de la vida e historia de Emma Penela en el aniversario de su nacimiento.